Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver el sintagma verbal y, en concreto, nos vamos a centrar en su núcleo, que es el verbo. El verbo es esa palabra que indica acción o estado de un sujeto, aunque es verdad que a veces nos podemos encontrar con situaciones de impersonalidad. Pero el verbo siempre se dice que es la palabra más importante, la palabra de las palabras. Si es que con un único verbo ya estoy formando una oración. Bueno, el verbo, como decimos, es el núcleo del sintagma verbal y la verdad es que es una palabra bastante compleja porque puede adoptar múltiples formas en función de una serie de elementos que vamos a ir viendo paso a paso. Por un lado tenemos el número. No es otra cosa que singular o plural. singular, refiriéndose a una única persona, y plural para referirse a más de una persona. Y, precisamente, nos encontramos con tres tipos de personas. Primera persona, para yo o para nosotros, nosotras. Segunda persona, para tú o para vosotros, vosotras. Y tercera persona, para él o ella y ellos o ellas. A partir de aquí, pues, vamos configurando los diferentes tiempos verbales que pueden estar en presente, en pasado o pretérito y en futuro. Aunque eso sí, hay que ir teniendo en cuenta que se pueden formar tiempos simples o formas simples o formas compuestas. Las formas simples se conforman con la raíz del verbo más una desinencia. Y las formas compuestas, esos tiempos compuestos, se conforman con el verbo haber más el participio del verbo que se está conjugando. Así podría decir, yo canté, estaríamos ante una forma de pasado simple, y podría decir, yo había cantado. Estaríamos también ante una forma en pasado, pero de un tiempo compuesto. Hay que decir que, en función de si son simples o de si son compuestos, podemos encontrar, por ejemplo, varios tipos de pasado. Concretamente, tendríamos el pretérito imperfecto, el pretérito perfecto simple, como formas de pasado simples. También hay que tener en cuenta el modo. El modo indicativo indica situaciones reales. El modo subjuntivo son situaciones posibles o deseables. Y el modo imperativo sería para órdenes. Además, hay que tener en cuenta, en los verbos, el aspecto. El aspecto perfecto son para acciones que han finalizado, y el aspecto imperfecto son acciones en desarrollo o que todavía están pendientes de su finalización. Y también tenemos que tener en cuenta la voz. Cuando, pues, decimos una expresión o escribimos una oración, podemos hacerlo en voz activa, en la cual hay un sujeto que realiza la acción del verbo. Por ejemplo, el profesor reparte los exámenes, eso es un verbo en voz pasiva, es una forma simple o compuesta del verbo, pero también puede ser en voz pasiva. Los exámenes fueron repartidos. Por ejemplo, utilizamos ahí una forma del verbo ser y el participio del verbo. Por lo tanto, son dos formas diferentes de decir una misma acción. Y nos vamos a encontrar también las formas no personales, que ya precisamente la hemos utilizado tanto para las formas compuestas o para la voz pasiva, y en concreto el participio. Pero también tenemos que tener en cuenta el infinitivo. El infinitivo es el nombre del verbo, tal cual. Puede terminar en "-ar", y entonces sería de la primera conjugación, cantar. Puede terminar en "-er", sería de la segunda conjugación, como beber. O puede terminar en "-ir", sería de la tercera conjugación, como ir, o como decir. Y esas son las formas de infinitivo. Tenemos otra forma no personal, que es el gerundio, cantando, escribiendo, yendo. O tenemos también el participio, cantado, escrito, oído. Así que son todos los elementos que tenemos que tener en cuenta para el verbo, y tenemos que tener en cuenta para esas múltiples formas que el propio verbo puede adquirir en función del contexto de la oración. Así que, ya sabéis, esto de los verbos es cuestión de practicar, de ir probando, y también de aprenderse las tablas de conjugación.